Gloria al Señor, hermanos, un saludo de aquí desde Huesca, de parte de vuestro hermano Josan, pastor de Fe y Biblia, pues el Señor, diciéndoles que aquí seguimos pues haciendo caso, estando en cuarentena, intentando pues no salir, aunque mañana pues habrá que salir para ir al médico a la farmacia y comprar alguna cosa, pero confiando en el Señor y creyendo que en estos momentos más que nunca tenemos que ser prudentes y hacer las cosas bien. He visto algunos hermanos que en Facebook han dicho que iban a hacer culto. Yo veo que no es que sea cuestión de falta de fe, sino simplemente de ser prudentes y no tentar al Señor. Pero en estos momentos quiero compartir con todos vosotros únicamente tres versículos de la palabra del Señor con la intención de que os edifiquen, os hagan bien y que entendamos que nuestras vidas dependen de la providencia del Señor, que el Señor nos va a dar y nos va a proveer, sea cual sea la situación, de lo que necesitamos. Tener fe no es pedirle a Dios todo lo que queramos. Tener fe es pedir a Dios que nos dé lo que necesitamos y en lo que nos dé descansar y confiar en Él. Mira, el primer versículo que quiero compartir, lo puedes anotar, lo puedes leer, voy a hacer este vídeo muy breve. Está a primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 10, dice, él se levantó y fue a esa recta y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive Yahvé en tu Elohim que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una quinaja y un poco de aceite en la vasija. Y aquí estaba recogiendo un pan, un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráeme la después, harás para ti y para tu hijo. Porque Yahvé, el ojín de Israel, dice así, la tinaja de la harina no escaseará ni la vasija del aceite disminuirá hasta el día en que Yahvé mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías y comieron él, ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Yahvé había dado por medio de Elías. Esta situación es una situación también de caos. Hay sequía y Elías se va del arroyo de Kerí porque se ha secado y va donde una viuda desalenta, una viuda que no es de israelita, para que le cuide y ahora le dice que le dé un pan. Y el problema que tiene esta mujer es que solamente le queda un poquito de harina, un poquito de aceite, va a hacerse un pan ya a dejarse morir. Y le dice, hazme a mí primero y luego haces para ti y para tu hijo. Porque la harina y el aceite no va a faltar. Y así fue, hermanos y hermanas. Cada vez que iba a hacer una torta, cogía un poño de harina, pero se miraba la vasija y quedaba harina. Echaba aceite y miraba y el aceite no disminuía. El tiempo que estuvo así, no lo sé, pero todo el tiempo que hizo falta, la harina no menguó y el aceite no disminuyó. Aquí vemos como Dios proveyó a su siervo y a los que estaban alrededor. Glorio al Señor. Nosotros como cristianos tenemos que traer una buena influencia para los que están alrededor nuestro. En estos momentos de dificultad tenemos que transmitir calma, tenemos que demostrar con nuestro ejemplo que somos hijos de Dios, que tenemos fe y que el Señor nos va a dar no lo que le pidamos, sino lo que necesitamos, que siempre es mejor y más bueno lo que Dios sabe que necesitamos, que lo que nosotros queremos, porque a lo mejor lo que nosotros le queremos y le pedimos no es beneficioso para nuestras vidas. Otro ejemplo que quiero ponerte es el profeta Eliseo. Glorio al Señor. Algo parecido, en 2 de Reyes capítulo 4 se acerca a Eliseo donde una mujer que su marido ha muerto, una viuda, y si no paga las deudas de su marido le van a quitar los hijos. Y ahora dice Eliseo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para pagar? ¿Qué tienes? Se pone una vasija de aceite. Dice, pide más vasijas. A todas las vecinas, a todas las amigas, pide vasijas. Y trajo vasijas. No sé si traería 5, 10, 15, 40, las que trajera. Y de esa vasija empezó a llenar una, empezó a llenar otra, empezó a llenar otra. Y cuando se acabó la última vasija, se acabó el aceite. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que mientras hubiera habido más vasijas, hubiera habido aceite para llenar. Mientras dure tu problema, ahí va a estar contigo la mano y la providencia del Señor. Dios no te va a dejar a medias en tu problema, en tu tristeza, en tu angustia, porque el Señor está con otros todos los días. Y el Señor en Filipenses 1.6 ha dicho que Él perfeccionará en nosotros la obra que un día comenzó. Dios no deja las cosas a medias. Y para finalizar, este último versículo, pues el Señor, que a mí me encanta muchísimo, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 5, versículo, pues el Señor, 12, dice, En este día cesó el maná después de alimentarse con el pan de la tierra y ya no hubo más maná para los hijos de Israel. Y en ese año recogieron los frutos de la tierra de Canaán. Aquí, ¿qué nos sucede? Que durante 40 años Dios ha alimentado de una forma milagrosa al pueblo de Israel, descendiendo maná del cielo. La palabra maná en hebreo viene de la palabra manú, que quiere decir, ¿qué es esto? Era a la especie de unas tostas como pasta de hojaldre que descendían cada mañana. Y de eso comió el pueblo de Israel. Gloria al Señor. En cierta ocasión querían carne y Dios les mandó codornices. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaron a la tierra prometida y ya pudieron comer del pan, de las frutas y de la comida que había en la tierra prometida, cesó la providencia de Dios porque ya no hacía falta. No porque Dios no tuviera suministros. Mientras tengas la necesidad de Dios, Dios te va a proveer. Si vende el viaje para el desierto 40 años hubiera durado 100 años, Israel hubiera sido provisto de las misericordias y de los beneficios de Dios todo lo que hubiera hecho falta. Son momentos difíciles por los que estamos pasando poco o mucho. Todos tenemos algo de temor, algo de preocupación, pero tenemos que tener calma porque conforme a nuestro problema, así será la solución que Dios pondrá en nuestras vidas. Conforme tu necesidad, así será la bendición que Dios dará para tu vida. Únicamente lo que tienes que hacer es confiar en Dios, entender que todo está bajo el control de Dios, que tú por mucho que quieras no puedes ensalzar a tu estatura un codo. Gloria al Señor y que nuestras vidas dependen de Dios. Cree que Dios te va a proveer de lo que necesitas. Hasta aquí este consejo. Gloria al Señor. Nosotros hemos decidido obedecer y no congregarnos en el local, pero los hermanos en su casa pues tienen toda la libertad para con sus compañeras, sus hijos, orar al Señor, leer la Biblia, hacer culto, gloria a Dios, porque esto en verdad no tiene que ser en caso de cuarentena, esto tendría que ser una cosa diaria, porque el primer ministerio que tenemos que cuidar, nuestro ministerio tiene que empezar por convertir nuestras casas, convertir nuestras compañeras, convertir nuestros hijos, convertir nuestra familia, porque de nada me sirva a mí ser un misionero en la conchinchilla si mi casa está perdida. Recuerda, con esto te dejo, Dios te va a sustentar, Dios te va a proveer, pero escucha, no de lo que tú quieras, sino de lo que tú necesitas, porque Él sabe mejor que tú lo que es mejor para tu vida, en el nombre del Señor. Sin más, un abrazo, estamos orando por el Señor, por las almas, por la gente, no solamente por los cristianos, estamos orando por todos, también por los médicos, enfermeras, por la gente que está repartiendo comida en las tiendas, que están expuestos en primera persona, por los camioneros que traen la comida, que se juegan la vida en la carretera, están expuestos también al virus, estamos orando por otros países, desde aquí saludo a mis hermanos del Salvador, de Venezuela, que nos siguen, gloria al Señor, aleluya, y decir que la victoria está en Dios, por lo tanto, vamos a descansar, y a confiar en Dios. no por ponerte más histérico, yo mañana saldré a ver si encuentro un papel higiénico, a ver si han dejado algo, hay gente que ha cogido siete mil rollos, ¿para qué? Amén. Así que un abrazo, saludos, bendiciones, y pido por favor que oréis al Señor, es que me aburro en casa, no te aburres, ora, lee la Biblia, habla con tu compañera, con tu compañero, cosas que durante los días normales no se hace, orar juntos, o sea, si usted ves una película, tranquilo, y haz cosas que antes no hacías, en comunión con tu familia. Un abrazo, que el Señor los bendiga, bendiciones.